Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure el día de hoy les quiero compartir esta oferta para las personas que necesitan pañales es una oferta que me pareció muy buena pero tiene que ser con activación temprana de las ofertas esta oferta originalmente va a comenzar el 17 de junio y se va a terminar el 23 de junio pero en algunas CVS tienen activación temprana de la oferta eso significa que desde el día sábado a partir de cierta hora pueden comenzar a hacer las ofertas que van a comenzar el día domingo ustedes pueden preguntar si en sus CVS tienen activación temprana de la oferta para que puedan aprovechar los especiales desde el día sábado y la oferta que les voy a compartir es la de los pañales Pampers esta oferta es con activación temprana ya que el cupón del P&G que vamos a usar para esta oferta expira el día sábado que es 16 de junio y aquí les voy a explicar cómo sería esta compra los pañales Pampers van a estar en la oferta de gastas 30 y te van a dar un ECB de 10 límite de una vez por tarjeta y el precio de estos pañales va a ser de 9.99 cada uno para esta oferta vamos a comprar tres paquetes de pañales y vamos a usar un cupón del P&G de junio 3 de 3 de descuento en la compra de dos paquetes de pañales Pampers recuerden que ese cupón expira el 16 de junio que es el día sábado y para el tercer paquete de pañales vamos a usar un cupón de dos de descuento en la compra de uno pero este cupón está en la aplicación de CVS y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastamos 20 en pañales ese cupón no dio la máquina roja a partir del 10 de junio y aquí está nuestra cuenta para esos pañales Pampers en los tres paquetes se nos hace un total de 29.97 aunque nos hagan falta tres centavos para completar 30 ya nos da nuestro ECB de 10 menos 3 del cupón de la máquina roja nuestra cuenta baja a 26.97 menos 5 dólares de los cupones manufactureros recuerden que vamos a usar un cupón de 3 de descuento en la compra de 2 y un cupón de 2 de descuento en la compra de 1 haciéndose un total de 5 dólares en cupones después de los cupones se nos hace un total a pagar de 21.97 pero nos regresan un ECB de 10 después del ECB nos quedan por 11.97 pero tenemos unos reembolsos buenísimos en la aplicación de checkout 51 esos reembolsos son de 2 dólares en la compra de una bolsa de pañales Pampers y tienen límite de 5 veces encontramos tres reembolsos diferentes aquí vamos a hacer ese reembolso tres veces ustedes pues pueden elegir el pañal que necesitan comprar y fijarse si califica para esos reembolsos yo aquí les voy a poner las fotos de los reembolsos que encontré como vamos a hacer ese reembolso tres veces y cada reembolso es de 2 dólares en la compra de un paquete de pañales la aplicación nos va a regresar 6 dólares 2 dólares por cada bolsa después de ese reembolso nos quedan por 5.97 si lo dividen entre 3 nos queda por 1.99 cada bolsa de pañales que es un excelente precio ya que casi cuestan 13 dólares más o menos cada una si ustedes no tienen el cupón de la máquina roja van a pagar como 2.50 más o menos por cada bolsa de pañales que sigue siendo buen precio para estos pañales de Pampers espero pues este vídeo sea de ayuda para ustedes recuerden que solamente con activación temprana de la oferta y ustedes pueden preguntar si en sus CVS tienen activación temprana de las ofertas muchas gracias por ver este vídeo espero ser de ayuda para ustedes les pido que lo compartan con otras personas para que puedan aprovechar esta oferta en los pañales si los necesitan hasta luego